Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminada Mente. Hoy vamos a estar hablando sobre el sentido de la vida. Sí, guau, qué tema, ¿no? Te habrás preguntado alguna vez qué sentido tiene la vida. Cuando uno se pregunta qué sentido tiene la vida, empieza a agarrar como una sensación de ansiedad. ¿Por qué? Porque decimos, nacemos, estudiamos, trabajamos, nos reproducimos y morimos. Ese es todo el sentido. Y en realidad lo que hace la diferencia entre unas personas y otras es la posibilidad del sentido que cada una le puede dar a la vida. ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Para qué estamos? ¿Quiénes somos? Un autor que no recuerdo el nombre ahora decía, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es como si vinieramos a rendir exámenes a la Tierra dentro de la experiencia Tierra, porque existen, hay teorías también que dicen que existen otros planetas, otras galaxias, otras razas como la humana, en donde hay otras personas rindiendo exámenes. Y nosotros estamos acá en el planeta Tierra rindiendo examen como humanos. ¿Y rindiendo examen para qué? A mí me encanta tomar esto de Jesús. Ustedes saben que soy una enamorada de Jesús. Y decía, van a ser juzgados en el amor. No porque seamos juzgados, sino porque vamos a ser mirados en el amor. Vamos a ser evaluados en el amor. Porque lo que venimos a hacer es amar. Venimos a amar y a disfrutar de la vida. Esta es una posibilidad de los sentidos de la vida. Cada uno le puede dar el sentido que le quiera dar. A mí me gusta darle el sentido este. Pensar que venimos a amar y a ser felices. A preguntarnos qué haría el amor en mi lugar. A disfrutar. A disfrutar a pleno. Porque en esta humanidad, en la experiencia humana, tenemos sentidos. Y los sentidos muchas veces nos dan satisfacción, nos dan placer. Generalmente, cuando estamos experimentando algo positivo. El tema es que cuando no nos dan satisfacción o placer, tiene mucho que ver con nuestra interpretación de la realidad. Porque acuérdense que no importa lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos lo que nos pasa? ¿Cómo miramos lo que nos pasa? La pregunta del millón es, ¿qué sentido le estás dando a la vida? ¿Qué sentido le estás dando cada mañana cuando te levantas? ¿Sos consciente que hace 500 millones de años atrás, o no mucho más, o digamos, o mucho menos, quizás 500 años atrás, para tomar un vaso de agua, tenías que ir a un pozo de agua y sacar, y trabajar, y sacarlo, hasta sacar el agua para poder consumir el agua? ¿Sos consciente que hoy hay un montón de personas que están haciendo todo un proceso y trabajando para que llegue el agua a tu mesa? ¿O para que salga el agua de un grifo? Eso, hay que ser agradecido también. Venimos a amar, a disfrutar y agradecer. En la evolución técnica o en la evolución práctica del ser humano, hoy la comida está en una góndola de un supermercado, o llega a nuestro domicilio, o está en un almacén, gracias al proceso de seres humanos que concatenadamente se alinearon para que esto suceda. Y es necesario que suceda. ¿Por qué? Porque ayuda a que entre todos, cada uno tenga un sentido esencial y un propósito esencial en esta cadena. Y acá me gusta hablar de quiénes somos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Pero para qué estamos? Para amar y disfrutar y agradecer. Hay un autor que también admiro muchísimo y es Víctor Frank, que él escribió el libro El hombre en búsqueda de sentido. Y en ese libro él cuenta su experiencia en un campo de concentración en la época del holocausto, en donde él es llevado a un campo y él sobrevive a cuatro años dentro del campo, mientras él investiga quiénes son las personas que sobreviven y quiénes son las personas que no. Cuando él lo llevan a este campo de concentración, en paralelo la llevan a su esposa que estaba embarazada, a su hermano y a sus padres a otros campos. Él no sabía si estaban vivos o muertos, pero él decidió darle un sentido a su estadía en este campo de concentración. Y fue a analizar el comportamiento humano. Él era psiquiatra. Y empezó a analizar el comportamiento humano. Y dijo, ¿qué es lo que hace que las personas, a pesar de estas vejaciones, de estos maltratos, de este malestar extremo, sigan vivas y pretendan seguir vivas? El principio de supervivencia, ¿qué es lo que los hace querer seguir vivos? ¿Y saben qué es lo que los hacía querer seguir vivos? Él descubrió que fue el encontrarle un sentido. Encontrarle un sentido, y ustedes dirán, ¿qué sentido puedes encontrar en un campo de concentración? Es la esperanza. La esperanza de que cuando salgas y salgo con vida, porque la esperanza es lo último que se pierde. Si salgo con vida, voy a encontrarme con mis seres queridos. Voy a encontrarme con las personas que más amo. Voy a llegar a encontrarme con las personas que quedaron afuera. El mismo Víctor estaba esperando encontrarse con su familia. Y cuando salió a los cuatro años, él salió con vida, porque le había encontrado este sentido, este propósito a su proceso, a su paso por este campo de concentración. Descubrió que habían muerto todos. Habían sido todos asesinados en los campos de concentración. Su esposa embarazada, sus padres, su hermano. Y él aún así, es uno de los grandes autores que dice, no es tan importante lo que pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Es decir, cómo interpretas lo que te pasa. Él dice que nunca perdemos la libertad de decidir a cada segundo cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Y te lo vuelvo a repetir, en este segundo estás eligiendo cómo vas a reaccionar. Lo elegís vos, segundo a segundo. Y lo que sucede es que nosotros muchas veces estamos en piloto automático y no le encontramos un sentido a la vida, y no le damos un sentido a la vida. Y para vivir una vida más plena y una vida más satisfactoria, tenés que encontrar un propósito y un sentido. Tenés que comprender y elegir una teoría. A mí me gusta elegir la teoría de que venimos a disfrutar y a ser felices y a amar. Y que cuando algo no nos sale como esperamos, es porque estamos rindiendo mal un examen. Cuando estamos pasando un proceso, es una prueba. Es una prueba que nos está queriendo enseñar algo para que aprendamos y podamos subir otro nivel de experiencia. Porque no toda mi vida es color de rosa, ni es todo disfruta y amor, y lo más mínimo les cuento. Pero cuando me pasan estas pruebas, estas cosas difíciles, yo digo, bueno, a ver, ¿qué parte es lo que yo tengo que aprender de todo esto? ¿Cuál es la parte del examen que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que comprender? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi forma de percibir la realidad? Porque el secreto está en la percepción, en la forma de percibir la realidad. Si yo cambio mi forma de percibir la realidad, la realidad va a cambiar. El tema es que estoy atrayendo pruebas muy difíciles o experiencias muy duras porque yo no estoy atrayendo, o porque yo estoy atrayendo, quiero decir, porque yo no estoy en armonía ni en armonía con mi vibración interna. Cuando yo estoy en armonía con mi vibración interna, las cosas andan más fluidamente, las cosas cambian y yo vivo un poco más feliz y puedo disfrutar más de la vida. Ahora bien, hay veces que no, hay veces que esto hay que saberlo. A pesar de todo esto que te estoy diciendo, la vida no es justa. La vida no es justa. A veces te pueden pasar cosas terribles y podés ser una gran persona y te pasaron cosas terribles. Algunas teorías dicen que son las pruebas que elegimos antes de venir a esta vida, que nosotros elegimos los exámenes, como si eligiéramos la carrera. Uno puede elegir estudiar ingeniería nuclear y, bueno, son muy difíciles las pruebas. Y puede ser que hayas decidido venir a esta experiencia humana con pruebas muy difíciles. Y es así. La vida nos gusta. Hay situaciones muy difíciles que todavía no tenemos explicación por qué pasan. Por qué pasan las enfermedades, por qué pasa cuando la gente muere, a dónde van, dónde están. Cuando tenemos una visión espiritual de la vida, confiamos en que la muerte no existe y confiamos en que las personas han pasado a otro estadio, a otra dimensión. Incluso está demostrado científicamente de que el alma, que la energía siempre se renueva. Que la energía no desaparece. Nosotros somos energía. Así que a algún lado vamos. Lo que deja de existir es el cuerpo como tal, como nosotros lo conocemos. Pero bueno, volviendo a esto, que la vida no es justa, que la vida no es equitativa, que la vida no es equilibrada muchas veces, y que todo va a depender de cómo nosotros lo percibamos para que la realidad sea más llevadera. Va a depender 100% de nosotros. 100% de nosotros. Así que yo te invito a que le encuentres un sentido a tu vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué estás en esta vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te llena el alma? A mí me encanta comunicar. A mí me encanta acasentarme e inspirarme y conectarme con Jesús. Es con quien más me conecto para poder comunicarme, para poder hablar, para poder estar en conexión. Y yo siento que mi propósito es comunicar, es unir caminos. Es simplificar. Y que el sentido de mi vida es disfrutar, es amar y es agradecer. Agradecer cada amanecer. Agradecer cuando estoy comiendo, que tengo ese plato de comida. Agradecer que estoy cerca de mis seres queridos. Y no dar las cosas por sentados, porque las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Son dos cuentas y un borrón, diría. Son dos trazos y un borrón, diría Patricia Sosa. Son dos trazos y un borrón. La vida al final es corta, tiene mucho contenido, pero termina siendo corta. Y vos elegís cómo vivirla. Encontrarle un sentido. A mí me parece que disfrutar está genial. Me encantó porque le pregunté a mi esposo antes de hacer este podcast, ¿qué sentido tiene la vida para vos? Y me dice, disfrutar. Así, eres bien siete de enneagrama. Y le dije, ¿y qué te hace ser buena persona? Le digo, si no crees en los premios, en los castigos, en las consecuencias. Me dice, no lo sé, siempre fue así, me dice. Siempre elegí hacer las cosas bien, pero no porque alguien me vaya a castigar. Me sale. Y yo pensaba eso. Digo, en mi infancia espiritual yo creía que había castigos. Digo, cuando yo era infante mentalmente, hoy creo que hay consecuencias. Y que cada uno atrae lo que es, que cada uno atrae lo que vibra y que cada uno atrae lo que hace. Así que procura vibrar en la gratitud, en el amor y en el disfrute. Y vas a ver que vas a atraer mucho más amor, mucha más abundancia y mucho más disfrute. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo. Te dejo un beso. ¡Gracias!